Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes 3 de junio del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Y nos vamos de lleno con lo ocurrido hoy en Veracruz, el documento que asegura el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, que con funcionarios capaces y bien preparados, el Estado avanza hacia un municipalismo fuerte y moderno. Esto lo declaró hoy al dar inicio al programa de financiamiento municipal Banobras Fais 2011, en el marco del primer curso de capacitación para funcionarios municipales impartido por el CIDE, donde estuvo acompañado por Georgina Quesel Martínez, directora general de Banobras. El mandatario veracruzano celebró la suma de esfuerzos para fortalecer la gestión de los cabildos veracruzanos. Y este día en la ciudad de Jalapa, el secretario de Comunicaciones del Estado, José Guillermo Herrera Mendoza, informó que de acuerdo con los trabajos que se realizan de manera continua en la obra del túnel sumergido de Coaxacoalcos, se estima que para después del mes de febrero del 2012, se podrían realizar las maniobras de sumergimiento de los elementos a las aguas del río Coaxacoalcos. Herrera Mendoza apuntó que al concluir la construcción de los elementos, se iniciará con el dragado del río Coaxacoalcos en la zona en que se depositarán dichos elementos. El sistema de agua y saneamiento metropolitano invierte más de 150 millones de pesos en obras y acciones para prevenir inundaciones en la conurbación durante la próxima temporada de lluvias, expuso José Ruiz Carmona, director del sistema de agua y saneamiento metropolitano. Así lo informó hoy durante la entrega de llaves de la vivienda a la señora Guadalupe Saletas Flores, quien resultó ganadora del sorteo SAS de premia 2011. Esta es una casa que tiene un valor de 250 mil pesos, es una casa que está ubicada aquí en el medio 4. La señora Maura Guadalupe fue la ganadora de esta vivienda. No solamente estamos entregando esta gran casa, sino también otros 113 premios, con un total, el valor de todos los premios que estamos entregando en este sorteo SAS de premia 2011, de 560 mil pesos. Y el municipio de Veracruz ya cuenta con su mapa de riesgo, así lo mencionó la alcaldesa de este lugar, Carolina Uriño Corro, durante la entrega de mobiliario a la escuela secundaria Juan Rulfo, localizada en la colonia Lombardo Toledano, al norte de esta ciudad. El mapa de riesgo dice que contiene estrategias con los tres niveles de gobierno para actuar en beneficio de la población en materia de las contingencias ambientales. El día de ayer tuvimos la oportunidad en una reunión que hubo en el World Trade Center de presentárselo a la Secretaría de Protección Civil para que ellos hagan las adecuaciones, las observaciones necesarias y de esta manera, bueno, concluirlo a la brevedad. Sobre todo estamos muy organizados, muy coordinados, tanto el gobierno municipal en el área de protección civil y sus diferentes áreas, con el gobierno del estado y por supuesto también con la federación. Más de 14 instituciones educativas en el municipio de Veracruz se verán beneficiadas con el programa de aulas móviles, mencionó el regidor décimo primero del Ayuntamiento de Veracruz, Guillermo Aguirre Aguilera. Comentó que por el momento son cuatro planteles educativos en este puerto que cuentan con las aulas móviles beneficiando a más de 250 alumnos. El apoyo en este caso de estas dos escuelas es la construcción total de dos secundarias estatales. Insisto, la licenciada Carolina Lumiño le ha dado prioridad en el plan de desarrollo, igual que el señor gobernador tenemos el apoyo incondicional y se ha dado un apoyo como nunca. Al momento de asegurar que no existe ninguna denuncia formal de abuso y acoso hacia los conductores por parte de los elementos de la Delegación de Tránsito en Boca del Río, su titular, Miguel Ignacio Gómez Flores, aseguró que continúan capacitando al personal para evitar que incurra en esas prácticas graves. Aseguró que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal en contra de un elemento de tránsito en Boca del Río, lo cual hace pensar que el servicio lo están proporcionando a la altura. El secretario general de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ernesto Callejas Briones, aseguró que existe toda la disposición del gremio para recibir la capacitación adecuada y poder saber cómo actuar en caso de una balacera entre miembros de la delincuencia organizada y autoridades federales. El líder magisterial aseguró que también recibirán capacitación en materia de emergencias provocadas por los fenómenos naturales, incendios o temblores. Como el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México para una mayor ampliación de derechos de las personas, evitar la impunidad y romper con viejos principios que impidan una eficaz aplicación de la justicia, calificó el presidente Felipe Calderón el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia de amparo, que firmó este día en un acto en la Residencia Oficial de Los Pinos. El presidente Calderón llamó a estar atentos de los riesgos que pudiera entrañar la reforma y que no hayan sido vistos por el poder legislativo. Jack Kevorkian, el médico estadounidense conocido como el doctor muerte por su firme defensa de la eutanasia y por haber ayudado a suicidarse, según reconoció él mismo a unas 130 personas, falleció hoy a los 83 años de edad. Un portavoz del Hospital Raymond en Royal House, en Michigan, donde el médico patólogo estaba ingresado debido a una neumonía y a una dolencia renal, confirmó a los medios su fallecimiento. Gloria Guevara, Secretaría de Turismo en México y la directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Adriana Pérez Kessner, recibieron el distintivo Herche, por el que se le otorga a Huatulco para convertirse en el primer destino sustentable del mundo. Se prevé que esta certificación sea un atractivo adicional que incremente 30% el número de turistas a ese centro integralmente planeado. Pérez Kessner puntualizó que actualmente Huatulco recibe cerca de 350 mil visitantes que le representan una derrama aproximada de 117 millones de dólares al año. Vaya sacrificio económico que es comprar un boleto para un juego de la selección mexicana en Estados Unidos. Y Javier, el chicharito Hernández, lo entiende, así que promete a cada paisano el mayor de los esfuerzos a cambio de su eterna fidelidad porque dice que el simple hecho de que puedan pagar un boleto para irte a ver, a apoyar, debemos estar agradecidos y la única manera en que podemos demostrárselos es con nuestro esfuerzo y morirnos dentro de la cancha, afirmó el delantero mexicano. La actriz Sandra Echeverría podría ser vista por sus seguidores a partir del próximo 4 de noviembre en las salas de cine al anunciarse que forma parte del elenco de la película El Cártel de los Sapos. Además, el filme cuenta con la participación de Cuno Becker, Manolo Cardona y Adriana Barrasa. Está inspirada en la obra escrita por el ex narcotraficante colombiano Andrés López López, conocido con el alias De Florecita, quien narra alguna de las experiencias vividas en el cártel del Norte del Valle, uno de los más renombrados en Colombia. Y mire usted, un grupo de ingenieros egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México crearon una tableta digital Touch que, entre otras muchas cosas, facilitará procesos como el de facturación electrónica y, en general, proporcionará soluciones al interior de procesos como la producción, manufactura, venta y atención a clientes en el sector servicios. Fueron dos años de trabajo duro, aprendizaje y constante actualización para lograr la Blue Pan, dijo en entrevista el ingeniero y el director del proyecto, Alfredo Costillas Reyes, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es todo por hoy, es viernes y a mí solo me resta desearle que pase usted un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien.